Mirando por la calle las miserias he visto muchos niños dormir en un andén mientras los padres están en blantos lechos cubiertos de riquezas y oropés no sabrán que desdichados son sus hijos y sangre de un despiadado jerez que nacieron entre el pan y su alegría traídos y en un momento de placer Más no les dieron ni sus nombres por el escrupulo de una sociedad que ignoran que su honor y sus miserias no saben darles ya ni su amistad no se acuerdan de esos sobreseres que van con las cabezas siempre gallas y pagando la culpa de sus padres que nos trajo a nacer con la desgracia que nos trajo a nacer pero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.